¡Suscríbete al canal! Esta vez voy a jugarlo yo solito Así de triste es mi vida Porque no tengo nadie Con quien jugar a mi lado Y vale ya, ya la hora Mejor termino el video aquí Así que bueno chicos, el día de hoy nos vamos a pasar dos niveles Que va a ser Finger Dash y Geometrical Dominator A ver si me puedo pasar Alguno de los dos, que va a estar difícil Porque va a ser un nuevo multiplayer Pero lo voy a estar jugando Yo solito Así que bueno, vamos a ver que va a salir de todo esto Y bueno, ya sin nada más que decir Comencemos con el nivel No voy a pasar del 55 porque la verdad está un poquito jodido Y a ver, déjame acomodo Creo que no se ha acomodado bien, no Ahorita mismo me están escuchando un poquito lejos chicos Ya que la verdad me coloco el micro cerca de la boca Y bueno, ahora lo tengo alejadito Para así jugar con las dos manos Porque la verdad no tengo amigos Y... Y por eso estoy jugando solito, ¿vale? Vale, solo por eso, solo por eso Así que bueno, vamos a ver Quien nos sale a la primera Nos está saliendo bien de maravilla por ahora Y bueno, ya Bienvenidos aventureros Pero yo estoy jugando solo Ya no quiero grabar, ya Que se vaya la verga a este nivel Adiós, adiós No sé lo que hago la verdad Me metí mucha droga hoy antes de hacer el video ¿Vale? Perdón por eso Pero lo tenía que hacer Pisi, pisi No, casi, casi Casi Voy a intentar con este Creo que con este Hola, bienvenido aventurero Ah, aventurero Por fin dijo aventurero y no aventureros Supo que estaba jugando solo Supo que yo Estaba jugando solito Sí Ahora, ahora Dos jugadores Dos jugadores Estaba tan feliz Voy por el cloro Es que ya no puedo más Voy por el cloro Bien, no lo cagues Bien, el robot Robot Sida No, porque se fue Uno por abajo Eso, ¿qué fue? El otro porque estaba en el cielo Y el otro abajo Esto No Puede Ser Y así pasaron horas Y horas Y horas Y Steven no pudo Hacer un nuevo porcentaje alto Estaba que se rendía Pero recordó un método Para que las dos manos Se coordinaran Y el único método Era Bien Uy, venga ya Hasta ahí Hasta ahí pude Hasta ahí pude 59 Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este cortico gameplay Que a ustedes les encanta Así que no olviden Dejar su buen like Si les gusta esta clase de contenido Todos los miércoles Ya saben Que subo Con esta edición Y con este pequeño humor Que tengo Así que nada No puede pasarme ningún nivel Pero bueno Vamos a ver Si ustedes también Se lo pueden pasar Déjenme en los comentarios Cuánto porcentaje Hicieron Las ideas De los niveles Se los voy a dejar abajo En la descripción De este video Por si lo quieren Jugar con un amigo O solo como yo Así que nada Espero que comentes Tu porcentaje Y espero que comentes También que te ha parecido Este video Y no olvides de suscribirse A este canal divertido Llena de cosas divertidas Si no estás suscrito Y tampoco olvides De seguirme En mis redes sociales Que están en la descripción De este video Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!